Hola, soy Maxim Huerta, un saludo a todos los lectores de casadelibro.com. Bueno, ya habréis visto en la página que esta es mi quinta novela, no me dejes, ni me quite pa. Todos tenemos una historia que merece ser contada y seguramente la tuya también está aquí, te la recomiendo.